Vamos a hacer lo que es limpieza, vamos mi amor, vamos a limpieza, miren, la verdad que no entra mucha tierra, pero es que yo soy algo así, se me va porque aquí no puede entrar despiso, no puede entrar con kite, yo siempre cajo que salgo. Sí, yo te he dicho mi amor a los kite y vos necio ahí de andar cargando los kite y eso no sirve, pues ahí tengo los zapatos y la ropa ya están, miren. ¿Dónde salgo? Demasiado la ropa mi amor, ¿dónde están? Sí, aquí estoy aguardando ya. Sí, ahí está guardando la ropa. No, a mí tampoco no me gusta que esté desordenado porque justamente aquí mira dos camas porque esa es la cama de mi hermana Rebeca y aquella cama es mía. Así es, no, pues ahí vamos a lo que es, como les digo, si grabamos en cocina no tiene vista mucha y entonces por ese motivo yo les digo que dejen sus likes y compartan los videos, ¿va? Porque si grabamos en cocina tampoco no tiene vista ni así tampoco, es que a ellos les gusta y a los chismes. Si quiere que los peleemos con el Bayron, los peleamos. Y si usted quiere que nos dejemos, nos dejamos. Pero no, yo no aguanto que no estén ahí hablando mucho. Sí, nomás. Si yo te dijera que te fueras, que te hicieras, si te dijera que te fueras. Él si no, no hiciera que me fueras porque ya lo intenté varias veces y no me puedo ir. Porque no hice que soñaste, pa. ¿De qué? Que te debías ir o que te llevaran. Ah, porque una vez que salí para afuera y cuando yo entré, escuché que estabas orando. Estabas pidiendo adiós para que... Dijiste que me fuera, preparaste mi maleta, pero lo que hice yo a lo mejor me... Dormí a otro lado, que no es otro lado, es el mismo cuarto, pero así separado. ¿A la una estaba ahí? Sí, es cierto. No, no, no me activo. Pero... Sí, este... Porque de nada me grabar lejos. No, porque yo sé que no... No puedo ir. Es cierto. Ajá. Este, para... De ahí de Santa Elena para pisar doscientos veinte. Porque una vez me intenté ir y esto es la segunda vez. Es lo mismo, siempre... Mira, mi amor, los zapatos hay que ordenarlos, mira, mi amor. Qué duro está esa cosa. Duro está tu culo. Mira, mira, el... El que me hicieron. El que me hicieron. Sí, pues este es mi maleta siempre, este que... En cada que los peleamos siempre. ¿Cómo te lo llevas? ¿Eh? ¿Cómo te lo llevas? Sí, siempre, en cada que peleamos, discutimos. Yo vengo y solo vengo. ¿Pero cómo te lo llevas? Así nada más. ¿Y tú gozas? Mirate cómo te vas. Eh, pues... Me pongo... Solo me pongo tantón, la tallera, la gorra y esto. Pero de repente cuando yo veo, ahí vas detrás, ahí otra vez. Muy grande tu pelo, mi amor. Pues... No estaba acostumbrado, pero ya me estoy acostumbrado. Miren. Ya me estoy acostumbrado a este pelo, ya va. No, no voy a ver a eso, a Mael dijo a Isabel. No, muchas, ahí miren, él ya está grande su pelo. Y, pues, ¿qué él puede decir? Pues sí, antes, anteriormente, que yo quitaba el pelo, me rasturaba cada 15 días, cada 20 días, me consigo ahí. Ahorita no me he quitado, porque ya me ha gustado. Bueno, yo ayer la vi, ahí yo todos los días estoy lavando, va, mi amor. Yo quiero que quede mi pelo como pluma. ¿Ya? Pues chica, ¿cómo se canta una música? No, pues yo así quiero mi pelo nada más, todo así, nada más. Porque ni puede ser, porque soy pluma. No, pero yo quiero que... Poco pluma vas a comer cuando comes pollo, cuando poquita pluma te va a dejar. No, amante, es pluma porque me da ganas de un caldo de gallina y no me vas a... Te estoy dando. Ah, te prometí una gallina y ya te lo di. Me prometiste una gallina. Yo ya te di la gallina. La gallina. No, pues aquí ya estamos limpiando. Ahorita vamos a... Ahorita voy a voltear a la cama. Va, está dejando limpio, según ahí. Miren que está hablando ahí, ve. Pues ahorita vamos a limpiar aquí. ¿Y vos qué? Ya me estás riendo, te burla de mí o qué? Pues no me estás riendo, estoy sudando ahí, estoy hablando de algo que solo yo te... Es que el pendejo se burla de mí o qué? Y solo yo te haciendo limpiadas. Si quieres le grabo los dos. No, no, vamos grabando. Primero venís criticando a uno ahí. Oye, compadre, ese viene criticado. Vamos a llorar. ¿O sí o no? Dos pies. ¿Qué? Vamos a ir llorando. Pues así es como está quedando la cama, mami. Ya le hiciste llorar a tu marido. Ya está llorando. Así es como está quedando y pues... Va a ir ahorita, así creo que se va a ir. ¿Dónde tienes novia? No, no tengo nadie. ¿No tienes una de allá de donde viviste, güey? Tampoco. ¿Dónde vos trabajaste? Sí, así le dijo. Igual ni donde trabajé, no. Una gordita le dijo al niño. No tengo nada. Vaya, vaya, vaya. No tengo quien ir a ver, güey. Lo que pasa es que no has escuchado lo que dijo ese día, el hermano. Vaya, vaya. Vas a dejar a tu gordita le dijo. La verdad, no, no, como si no tengo nada. La verdad que ni piezo tengo. No tengo nada. Bueno, ni piezo tengo, o sea... No tengo nada, ¿por qué quiero otra mujer yo? Pues si vos querés más mujeres, güey. Ay, que a la verdad, voy a querer varias mujeres. Ahí no, ni puedo mantener una mujer y por qué quieres más mujeres. No me ha comprado los panos. No tengo nada. No me ha comprado ni un calzo. No, son romas, no está grabado. Bueno, ahorita sí. Así es, Bayron. Bayrito, Bayrito, Bayrito. Esa, vos, te digo una cosa. Mi hermano, mejor le sacaba su cama aquí, ¿ya? Ya se puede sacar su cama aquí. Yo no sé por qué diablos anda cargando su cama aquí. Yo no sé por qué anda teniendo su cama la febrera aquí sin decir permiso para tener mi cama aquí. Unos par de días se lo di aquí. Sí, bueno, si no tengo ya nada que ver, eso no te digo que eso. Eso sí, va, pero otra cosa, ¿no? Te dije, tenemos que sacar la cama. Yo no sé por qué, yo no le dije, le meca, poné tu cama aquí. ¿Qué entras en este anuncia? ¿Y vos qué? ¿Estulgo la cama ahí, güey? Vino la que es chismosa. ¿Estás en estorbo la cama ahí, güey? Sí, estás en estorbo, ¿por qué? ¿Y qué tienen ahí, güey? No, no está ocupando, ¿por qué tienen eso ahí, güey? Tantas cosas tienen ahí. Mejor ni fueran nos hablado porque ahí estaba la chismosa. No estamos hablando nada de vos, andéjate para afuera. Porque aquí es privado que andamos nosotros. Vaya, no me cales a mí porque mirá, mirá que es tanto cochinato en esa, arriba de mi cama ahí, mirá. De esta la chingada, estoy hablando mucho de vosotros también. Mucho, y este teléfono que tengo aquí no sirve. Miren, no sirve. No sirve este teléfono. ¿Va a mí mismo no sirve el teléfono? No, ya sí. Ya no enciende. Si no, se encende, pero se apaga. Sí, ya sí. Sí, ya se chibolita. Ya se chibolita. ¿Vas a bajar o qué? ¿Vas a bajar qué diablos? Sí, ya la bajé porque tengo que... Me vas a sentir un peo aquí vos. ¿Ah? Ya me tiraste un peo. Llegué tu peo. ¿Qué olor va a ver? ¿Ah? ¿Qué olor? Llegué como huevos. Huevos. ¿Cómo seguiste tomando? Ah, pues aún me devuelvo, no puedo hacer guarda. Cuando... Solo con cuatro dedos así puedo jalar la gaveta, ¿va? Porque no puedo guardar lo que ve, porque no puedo hacer fuerza con esto. O que si he hecho fuerza y apretar aquí ve la gaveta. Entonces el ropero me devuelve y aquí ve se me doblan. No, pues aquí ya estamos limpios. Ya tenemos limpio la cuarto y... Y miren. Aquí, en este molar lo que tengo blindado he tenido una de mis cositas. Lo que eran vibres y ahorita ya como ya se me terminaron va. Ya. Y no tengo ni frijol ni maíz. Nada, nada tengo ya. Ya me los comí. Ya, ahora estamos pensando cómo vamos a hacerlo. Hasta la próxima. Adiós mi amor. Adiós.